todo lo del m y por aquí estaba llora aquí cuando viene estuvo como como quince días estuvo aquí y cuando viene aquí eso le toma fotografías y vídeos y emocionado esto entonces aquí vamos subiendo aquí más fotografía mira fotografías viejas y aquí entonces entramos para que los niños entiendan cómo vivíamos nosotros antes medio esta pobreza tan berraca para explicar a los peladitos y esto que es una lámpara y con eso hacíamos las tareas con petróleo o con velas y entonces las botas en la casa las botas y los patos de mujeres ¿Vos nunca habías entrado aquí? ¿pero qué pesabas? Yo la primera vez que llegué ¿Sí? ¿Te arrimaste ahí? Sí, me arrimé Yo acabo de abrir coincidencialmente Bueno, esto es increíble Voy a traerles un amigo del barrio Ah, qué bien Al treo Chévere, chévere Si vamos para el otro lado de allá Ahora seguimos con los diablos Chévere, chévere Chévere